El día de hoy, un poco apuntando los errores de uno de los rivales, ¿les da la victoria? Sí, de alguna manera sí, el equipo buscó. Intentamos, ¿no? De diferentes maneras. Y al final, bueno, terminamos ganando un juego que empezamos perdiendo ante una jugada desafortunada, ¿no? Que también es real que nos están cobrando factura. Y una factura muy cara, porque también los errores nuestros, casi todos terminan en gol. Por suerte, logramos revertir la situación. El equipo nunca bajó los brazos, trabajó y al final nos alcanza para sacar una victoria importantísima y darle vuelta un poquito a esta inercia negativa que traíamos. Gracias. Bueno, es un grupo que le busca la prisión a la forma como se da, pero en el funcionamiento, todo el equipo le está costando, ¿no? Sí, sí. Con la seguridad defensiva como en el ataque. ¿Por qué, por dónde está pasando que le está faltando la vida y la atención en la sala? Sí, los equipos hoy día tienen mucha calidad, tienen mucha capacidad independientemente de lo que, para lo que compitas, ¿no? Hay equipos planeados para librar un descenso y hay equipos planeados para ser campeones. Y tienen una calidad indiscutible, ¿no? Son buenos equipos sólidos. Y nos hemos dado cuenta que en casa los equipos vienen a encerrarse, ¿no? Vienen a plantarse detrás con siete, ocho jugadores, nueve jugadores y salir a la contra, ¿no? Nos ha costado mucho trabajo resolver la parte esta de los contraataques, ¿no? Hoy el gol nace de una acción donde nosotros tenemos el control de la pelota, se pierde, pero nos agarran mal parados, ¿no? Eso es real. Nos está costando también trabajo la generación de juego en ofensiva, porque no estamos en el punto más alto, ¿no? De nuestros jugadores. Yo creo que el trajín de la competencia nos va a ir acercando, ¿no? A estar lo más rápido posible en ese tope alto, en ese nivel alto, porque la disposición está y el trabajo está. Entonces, de a poco vamos a ir ganando y era importantísimo, importantísimo sacar estos tres puntos, la victoria, para darle vuelta a esta situación, porque así podemos trabajar, ¿no? De mejor manera en la semana. ¿En el cierre se va mejor entonces en el cierre? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que el equipo va creciendo, va de a poco generando mejor volumen de juego. También es real que dos de los refuerzos que trajimos apenas y están, ¿no? Para minutos. Entonces, de a poco yo creo que el equipo va a ir creciendo y todavía tenemos margen de crecimiento. Que nos hayamos descontrolado del todo, ¿no? Son jugadores que regularmente han estado en las posiciones. A veces eres titular, a veces eres suplente, ¿no? Pero es así. Hoy los que estuvieron dentro de la cancha hicieron su mejor esfuerzo, mostraron una buena cara, ¿no? Yo sí creo que hubo mejoría en relación al juego anterior. Y los cambios de alguna manera también ajustaron, ¿no? Ajustaron y metieron al equipo en la dinámica que nosotros buscábamos desde afuera, ¿no? Insisto, yo creo que los jugadores que entraron hoy hicieron su mejor esfuerzo. Y me quedo tranquilo, ¿no? Sobre todo por el resultado, porque al final nos alcanza apretado, pero nos alcanza para sacar una victoria que era importantísima para nosotros. Exactamente, preguntarle sobre la actuación de Sanzor, ya vienen dos partidos marcados desde la banca. ¿Qué tanto se refiere a una reducción importante para el equipo? ¿De qué manera usted lo vea dentro de tener el juego? ¿Es importante para el partido? Sí, es un jugador que de a poco ha venido manifestándose, ¿no? Y manifestándose como queremos que lo hagan, ¿no? Que es con goles, con asistencias. Entonces, Miguel viene bastante bien, por eso hoy día está siendo considerado el primer relevo, ¿no? De delantero. Y también, de alguna manera, le buscamos posición, ¿no? Para que pueda estar dentro del campo. Hoy día entró una posición, después lo cambiamos de la misma. Entonces, el muchacho viene bien, está muy consciente. Y la competencia que se está generando interna también es cada día mejor. Y creo que eso, a fin de cuentas, en lo que resta del torneo, nos va a generar una mejor dinámica para que el que esté dentro de la cancha esté lo mejor posible. Bueno, quiero decirte, quiero estar mirando. Oye, presentante, acerca de Raíz Andoval. Llegó cuando antes de empezar la temporada, hizo parte de esa temporada. Es la jornada hoy ya y hoy ni siquiera salió el campo de juego. Y en otras ocasiones lo han dado en pocos minutos cuando de repente han mostrado unas quinceladas que pudiera ser a lo mejor esa variante para llegar, generar de balones a los delanteros. ¿Por qué darles tan pocos minutos a la temporada? Sí, porque, digo, eso que comentas es lo que esperamos todos, ¿no? Que esté dentro de la cancha y que pueda generarnos desequilibrio, porque lo tiene, ¿no? Pero hoy día no está bien todavía. No tiene el volumen de juego necesario para poder ser titular o para poder estar más minutos. Lo veré obteniendo, sin duda que lo veré obteniendo, porque es un gran jugador, es muy buen jugador, por eso está aquí, ¿no? Pero sí creo que de a poco va a ir tomando ritmo, tomando forma. Y la otra también es que de repente las necesidades del juego, ¿no? Y a lo que yo pienso y a lo que yo veo, pues por eso de repente decido que inicie otro jugador o meter de relevo a otro jugador. Estoy seguro que Ray va a ser un gran, 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 gran jugador porque tiene mucho talento, mucha capacidad y de a poco va a estar dentro del campo. ¿Sale? Buenas noches. No, pero es un tipo que le ayudó mucho a Raúl, estando dentro de la cancha, tener dos nueves de esa calidad, de esa jerarquía, es diferente. No va a tener uno solo. Yo creo que Jefferson va de a poco también obteniendo su forma deportiva. Hoy día me dio mucho gusto ya poderlo considerar y poderlo tener dentro del campo. Él genera un movimiento o hace un movimiento para que se genere el segundo gol. ¿No? Entonces, estoy tranquilo y creo que de a poco va a ir teniendo más minutos y de a poco también él va a ir creciendo en su desarrollo futbolístico. Buenas noches. Pero de correr el movimiento del fútbol, todos saben que Ángel Cicurro es un gran jugador, incluso lo seleccionaron. Sí, sí. ¿Qué opinión te merece la muchacha que se dio de parte de la oficina? Sí, no sé. O sea, no me gusta. No me gusta y difiero mucho de la opinión de la gente. Ángel es un gran jugador. Hizo gol la semana pasada. O sea, no la semana pasada, sino el partido anterior. Cualquiera que haya sido el marcador, ¿no? Pero el muchacho es un gran jugador. Es un gran jugador. Y tampoco creo que esté tan mal. ¿No? Porque yo sería el primero en darme cuenta y a lo mejor no ponerlo, no alinearlo. Pero es un tipo que trabaja, es un tipo sumamente profesional. Y sí se me hace un poco injusto, ¿no? El que la gente lo trate de esa manera. ¿Por qué? Porque aparte es michoacano, ¿no? Es una persona que salió de aquí. Entonces, de repente, ¿no? También la gente, digo, es su opinión, ¿no? Es su opinión y es muy respetable, pero no estoy de acuerdo. ¿Puedes decirles que son equipos de mayor clase? Sí, sin duda que era importantísimo ganar, ¿no? Nosotros y ustedes también se dan cuenta que ganar partidos en la liga cada vez es más difícil. Ahora, díganme ustedes cuál era su presupuesto para el partido contra América. ¿Sí o no? ¿Verdad? En el mío no. En el mío estaba ganar y planteamos el juego para ganar. Pero es fútbol y es así, ¿no? Yo creo hoy día que era importantísimo regresar a la senda del triunfo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da tranquilidad, nos da confianza, nos sigue manteniendo probablemente en zona de liguilla. No, estamos ahí que es muy difícil, es bien difícil ganar puntos, ganar partidos. Entonces, no creo que lo maquille, Grandi. Yo creo que el equipo hace un esfuerzo, hace un trabajo fuerte, sólido, estable y nos alcanza para ganarle un partido a Lobos. Después sí habrá que preparar los que siguen porque cada uno tiene su grado de dificultad y su complejidad. ¿Una más? Sí, sí, sí. Dale, dale. ¿Vegas, Valadez también tienen alguna lesión? ¿Vegas? ¿Y Valadez? ¿Y Valadez? No, Valadez es una decisión técnica, ¿sí? Hoy decidí poner otro jugador. Y Vegas, sí, Vegas tiene, después del golpe este que tuvo contra América, se le inflamó un poco la rodilla y... Y en lo particular no me gusta arriesgar a un jugador así, ¿no? Cuando hay un problema físico prefiero pararlo un poco, que se recupere bien, porque luego uno por aborazarse, a lo mejor en lugar de parar tres días, tendría que parar una semana o dos. Entonces, yo creo que la siguiente semana, el siguiente partido, Sebas estará a disposición, ¿no? Para lo que creamos conveniente. ¿Sale? Gracias. Sí, no, adelante, Víctor. ¿Qué tal, por saber, los resultados? ¿Qué tal, por saber, los resultados? ¿Qué tal, por saber, los resultados de acuerdo? Sí, pues de alguna manera sí. Digo, aquí uno tiene presión siempre, ¿no? Esto es así, lo tenemos bien clarito. Entonces, yo quería ganar, yo tenía muchas ganas de ganar hoy día, como las tengo siempre, ¿no? Pero en alguna plática, por ahí yo les decía, perder un partido presiona, perder dos partidos seguidos, presiona más, perder tres partidos seguidos es, ¿no? Todos lo sabemos.